Muy buenas tardes a todos y a todas, sean bienvenidos a este acto de entrega de título Doctor Honoris Causa al Profesor Doctor Hugo Luis Pizzi por parte de la Universidad Nacional de la Rioja. Se encuentran presentes el Señor Rector, Lic. Fabián Alejandro Calderón, la Señora Decana del Departamento Académico de Salud, Doctora Silvina Japp, el Señor Ministro de Salud, Doctor Juan Carlos Vergara, el Señor Secretario de Salud, Doctor Gonzalo Calvo, la Señora Directora Médica del Hospital de Clínicas Virgen María de Fátima, Doctora Rosana Cagirala, Señores y Señoras Secretarias y Secretarios, Subsecretarios y Subsecretarias de Rectorado. A continuación nos vamos a poner de pie para entonar los himnos nacional argentino y el himno de la provincia de la región. El himno de la región 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 de la La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Que supimos conseguir Coronados de gloria vivamos Obguremos con gloria morir Obguremos con gloria morir Obguremos con gloria morir Obguremos con gloria morir Resonando en el llano infernal Encendiendo en la sangre del llanco Los volcanes de la libertad En girones de ponchos y lanzas En duro entrevero bajo el quebrachal Y la voz de quiroca un trueno Acallada por ser federal La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y la voz de quiroca un trueno Acallada por ser federal Y la voz de quiroca un trueno Acallada por ser federal O hacía Le barco la fuerza del sol Arroyado por ser planos bridge Por ser lucharneros de nieves eterna Por espíritu romper Tu indígena sangre Le barco la fuerza del sol En el sol, por fertiles valles, por llanos y orientes, por ser los chaleos de nieves eternas. Por tuyo y tu Padre, y tu amor a Dios. Podemos tomar asiento. A continuación, se hará lectura de la resolución número 1050, otorgando el título de honoris causa al doctor Hugo Luis Pizzi, a cargo de la señora decana del Departamento Académico de Ciencias de la Salud, doctora Silvina Yab. Buenas tardes. Señor rector, conciliarios, conciliarias del Consejo Superior, decanos y decanas, autoridades universitarias, docentes, estudiantes, graduados y no docentes. Señor ministro de salud, autoridades provinciales, educativa y del sistema de salud de nuestra provincia y del país. A todos los presentes, sean bienvenidos y bienvenidas. Es un honor estar hoy aquí en la presentación de la distinción que la Universidad Nacional de La Rioja le realiza al prestigioso profesor doctor Hugo Luis Pizzi. Con el título de doctor honoris causa, ello de acuerdo a lo que establece su estatuto académico en el artículo 74, inciso 12, es el Consejo Superior quien tiene la facultad de otorgar títulos doctor honoris causa a personas que se hayan destacado por sus trayectorias o méritos excepcionales y a quienes hayan aportado servicios y beneficios especiales a la comunidad. Es un particular honor presentarlo, además, por la representación que la comunidad educativa me concediera como decana del Departamento Académico de Ciencias de la Salud de esta universidad. Precisamente desde el ámbito de nuestra unidad académica, surge la petición de otorgamiento de esta distinción en razón del excelente desempeño y aportes que el doctor Pizzi realiza y ha realizado en nuestra universidad, en particular y a toda la comunidad argentina a lo largo de su extensiva trayectoria al servicio público de la educación y la salud. El profesor doctor Hugo Alvis Pizzi es un profesional con actuaciones extraordinarias en el campo de la medicina. Es médico cirujano, graduado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, además obtuvo los títulos de doctor en Medicina y Cirugía de la Universidad Nacional de Córdoba, magíster en Salud Pública de la Universidad Nacional de Córdoba, entre otros de universidades argentinas y del extranjero. El doctor Pizzi actualmente es profesor titular plenario por concurso de la Cátedra de Parasitología y Micología Médicas y director del Centro de Enfermedades Tropicales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. A lo largo de su trayectoria ha publicado numerosos libros, capítulos de libros y artículos científicos, muchos de los que fueron premiados y resultaron esenciales en el desarrollo de líneas pioneras de investigación y avances en las ciencias médicas dentro del campo de su actuación. Ha participado en conferencias y eventos científicos de reconocida influencia nacional e internacional, siempre con especial atención a las problemáticas y demandas de la población. El doctor Pizzi ha recibido a lo largo de su extensa carrera numerosos premios y distinciones a nivel nacional e internacional, condecorados por las Repúblicas de Francia y Federativa de Brasil por sus valiosas contribuciones al desarrollo de la investigación sobre toxoplasmosis. Ha sido distinguido además por el Congreso de la Nación Argentina, de la Única Ameral de Córdoba, de la Legislatura de Santa Fe, del Rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba y del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, entre otras. Es el médico más premiado por la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires. Entre otros aportes al campo tecnológico y científico en el ámbito de la salud, el doctor Pizzi contribuyó al desarrollo del antígeno toxoplasma para inmunofluorescencia, el que fue distribuido gratuitamente en distintas provincias del país durante al menos 10 años. Un dispositivo para la eclosión de la flurocercaria en esquistosomiasis contribuyó además en el desarrollo de alertas sanitarias para las endemias de dengue, zika y chikungunya, entre otras. Sería imposible hoy, en estos breves minutos, sintetizar los logros y contribuciones del doctor Pizzi a todo el sistema de salud argentino, aportando también en el campo del ambiente, como por ejemplo los problemas de contaminación del río Suquía y de la Laguna de Plata y en la situación ambiental de la Laguna de Mar Chiquita de la provincia de Córdoba. O en el ámbito epidemiológico, como por ejemplo el haber estado a cargo de la dirección del equipo que realizó el diagnóstico del primer caso autóctono de leishmaniasis en la provincia de Córdoba, entre tantas otras. En el contexto de la epidemiología, sí resulta imprescindible reconocer y agradecer su valiosa contribución a hacer frente a la pandemia de COVID-19 que nos ha afectado en estos dos últimos años de formas inimaginadas. El doctor Pizzi resultó indispensable en sus aportes para dar sentido y sobre todo encontrar caminos de comprensión para una pandemia que resulta incomprensible. Por ello, doctor Pizzi, esta comunidad educativa le estará eternamente agradecida. En razón de los puestos es que integrantes de esta comunidad acompañaron la solicitud de otorgamiento del título Don Oris Causa al doctor Hugo Pizzi y fue así que el Consejo Superior, en sesión ordinaria número 8, llevada a cabo el 27 de noviembre del año 2020, decidió por unanimidad otorgar el título de doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de La Rioja al doctor Hugo Luis Pizzi. Damos lectura a continuación al acto administrativo que formaliza esta distinción, la resolución número 150 del Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Rioja. Visto el expediente número 0018532020 del registro de nuestra universidad, considerando mediante el expediente referenciado en el visto de la presente, la decana del Departamento Académico de Ciencias de la Salud, doctora Silvina Ya, elevó a este Consejo Superior proyecto de resolución concerniente al otorgamiento de la distinción doctor Honoris Causa al profesor doctor Hugo Luis Pizzi en pos de reconocer sus habilidades en el campo de la medicina. Que en tal sentido, acompañan la propuesta informe de la Dirección de Carrera de Medicina y docentes afectados a cáteras relacionadas, mediante los cuales resaltan el sostenido compromiso del doctor Pizzi con la salud pública de la Nación y en lo particular con nuestra universidad, señalando que el profesor fue el primer docente titular de la cátera de Parasitología y Micología Médica de esta institución, dejando una notable impronta no solo en la cátera, sino también en la formación académica de los graduados de esta Casa de Altos Estudios. Asimismo, se destaca que muchos de sus libros publicados son usados actualmente como bibliografía oficial en la carrera. Que el rector de la Universidad Nacional de Córdoba sostiene que es un profesional del área de salud pública absolutamente afectado a su causa, transitando muchos rincones de la geografía nacional, educando, enseñando y brindando respuestas a diferentes desafíos sanitarios, a plagas y epidemias. Que en la formalidad aplicable al caso, este cuerpo tuvo bajo su análisis, su extenso y pertinente currículum vitae, todo lo que se incorpora a los antecedentes del trámite y a lo que se remite este considerando brevitatis causae. Que en relación con ello, la Secretaría de Asuntos Académicos de esta Universidad expresó dictamen favorable al respecto. Que tomando intervención, la Comisión de Asuntos Académicos de este cuerpo colegiado dictaminó aprobar integralmente el proyecto de Marras. Que conforme emerge al artículo 74, inciso 12 del Estatuto Universitario, es atribución del Consejo Superior acordar títulos de doctor honoris causa a personalidades que se hayan destacado por sus trayectorias o por sus méritos excepcionales o como benefactor de la universidad, a quienes hayan aportado servicios y beneficios especiales al establecimiento. Que reunido en sesión ordinaria número 8, llevada a cabo el 27 de noviembre del año 2020 y previo evaluación de los antecedentes obrantes, este Consejo Superior dispuso otorgar el título de doctor honoris causa al doctor Hugo Luis Pisi por su destacada trayectoria y méritos excepcionales alcanzados. Por todo ello, en el ejercicio de sus atribuciones estatutarias y previo tratamiento en particular de lo antes visto y considerando, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Rioja resuelve. Artículo 1º Otorgar el título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de La Rioja al doctor Hugo Luis Pisi conforme a lo establecido en el visto y considerando este dispositivo. Artículo 2. Comuníquese y pase para su conocimiento y efectos a la Secretaría de Relaciones Institucionales. Artículo 3º Regístrese, puníquese y archívese. Resolución número 150, fecha 27 de noviembre 2020, que resulta de la aprobación unánime del Consejo Superior tomando en consideración la amplia trayectoria de más de 50 años de actividad en el área de la medicina. Doctor Hugo Luis Pisi. Es un verdadero honor contar con su liderazgo en el campo de la medicina, con su honestidad intelectual, en los ámbitos de la actuación científica y de desarrollo tecnológico y su presencia y su compromiso con la salud y el bienestar de nuestra comunidad. Muchas gracias, muy buenas tardes. Se va a hacer entrega de la resolución donde se lo declara el doctor Hugo Luis Pisi como doctor honoris causa por parte de la Universidad Nacional de La Rioja. Las entrega la doctora Silvina Chávez. A continuación también será entrega del diploma del doctor honoris causa al doctor Luis Pisi. Hugo Luis Pisi, perdón. Las entrega el señor rector de la Universidad Nacional de La Rioja, licenciado Fabián Alejandro Calderón. Gracias, papá. Doctor. Cuántas emociones, cuántas emociones. Se va a hacer entrega también de unos presentes institucionales al doctor honoris causa de la Universidad Nacional de La Rioja, doctor Hugo Luis Pisi. Se va a hacer entrega a la secretaria de Relaciones Institucionales, doctora, perdón, contadora Leila Guaidá. Vamos a hacer entrega también a la señora del doctor, de unos presentes del Parque Solar. Gracias. Vamos a tomar asiento. Vamos a tomar asiento. El señor rector de la Universidad Nacional de La Rioja, licenciado Fabián Alejandro Calderón. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Gracias a Juan Carlos, ministro, por acompañar este momento trascendental e histórico en nuestra vida institucional. A la doctora Silvina Schaaf, decana del Departamento de Ciencias de la Salud. A las autoridades departamentales del Departamento de Humanas, Mercedes, al secretario académico, Miguel Molina, al doctor Gonzalo Calvo, secretario de Salud Pública, a las distintas autoridades de los distintos estamentos, docentes, no docentes, graduados, autoridades del hospital, Roxana Cairala, demás miembros de nuestra comunidad universitaria. Para nosotros, llevar adelante esta distinción tiene que ver con hechos que coinciden en la vida institucional y profesional del doctor Pisi, porque recién leía la doctora Silvina Schaaf, 50 años de trayectoria, de compromiso, de recorrido, de aprendizaje, de educación, que lleva adelante el doctor. Y nuestra universidad está celebrando 50 años de listo fundacional que marca la presencia de la universidad en nuestros territorios. Es una coincidencia importante y trascendental, histórica, para poder llevar adelante esta entrega. El doctor Hugo Pisis tiene experiencia, tiene recorrido, es de nuestra casa. Él lo ha sido durante mucho tiempo. Docente de nuestra universidad, de la carrera de medicina. Fue de los profesionales que vinieron para crear y acompañar el crecimiento de la carrera de medicina en la universidad, junto con el doctor Hugo Yuri, conjuntamente también con otros profesionales que vinieron. El fin de semana me he comunicado con el doctor, invitándolo al rector de la Universidad de Córdoba, con quien compartimos una gran amistad y un gran diálogo académico. Me ha manifestado que no podía estar por cuestiones de agenda, pero que mandaba un gran abrazo, te mandaba un gran abrazo, Hugo, para vos, para toda la comunidad, porque también él es nuestro doctor honoris causa, el doctor Yuri. Y para nosotros, hoy, celebrar y acompañar este reconocimiento a Hugo Pisis significa, más allá de lo académico, la amistad y lo que ha sido en este contexto y es en este contexto de pandemia, el aporte significativo del doctor Pisis a pensar, a repensar y a transitar esta pandemia. El doctor Hugo Pisis, además de ser un docente, un profesional reconocido de la medicina, de la salud, es un verdadero hacedor y promotor de un conocimiento científico situado, comprometido, de una salud pública puesta en valor. Para nosotros, eso tiene una trascendencia importantísima por todo lo que como universidad pública defendemos. El valor, el conocimiento científico como bien público y el valor que tiene la universidad pública que en contextos de adversidades está presente. Y él, el doctor Hugo Pisis, en este contexto de pandemia estuvo muy presente, muy consultado, muy referenciado y de una permanencia importante en otros espacios donde también tenemos que estar los universitarios, como son los medios de comunicación. en donde es clave la claridad, la tranquilidad, la mirada de la prevención, de la promoción, del reconocimiento de las instituciones sanitarias en nuestro país. Cuando muchos escuchábamos con gran preocupación cómo se cuestionaba el valor y el aporte de los profesionales que eran consultados por los gobiernos locales y nacionales, mirábamos con mucha preocupación cuando se hablaba y se decía que este era un gobierno de científicos o que era el momento de los infectólogos que paraxía que esto era la infectadura. Se hablaba y se denigraba el valor que tienen nuestros profesionales argentinos formados en universidad pública haciendo el aporte necesario para curar, preservar, para cuidarnos como comunidad en nuestra patria. por eso hoy venimos a reivindicar el aporte valioso del doctor Hugo Pisis para esta mirada sanitaria integral pero sobre todo para esta mirada que nos pone orgullosos a los miembros de la comunidad universitaria que ha puesto y ha mirado y ha seguido de cerca los aportes del doctor Hugo Pisis en el sistema sanitario en un contexto de pandemia que estamos viviendo y que estamos transitando. Desde ese lugar Hugo te queremos agradecer profundamente porque siempre cada vez que lo hemos llamado cada vez que lo hemos consultado cada vez que hemos pedido una opinión para nuestro hospital universitario para los programas de vacunación para los programas también que desarrolla la universidad siempre ha estado presente y siempre muchas veces sábados domingos cuando mandamos un whatsapp o cuando consultábamos sobre el tema de las vacunas siempre nos acompañaba con una información precisa y clara que habla de la salud pública que cuida de lo público que cuida salva protege y nos permite hoy estar aquí vivos sosteniendo la universidad pública y sosteniendo la salud pública con la cual también en este contexto de pandemia nos encontró trabajando unidos y fortalecidos por eso también Juan Carlos quiero agradecerte la predisposición del ministerio de salud para llevar adelante y enfrentar esta pandemia desde la universidad con nuestro hospital universitario que ha sido el centro y es el centro de referencia de los pacientes COVID aquí está Roxana está su equipo están los directores del hospital con quien con la provincia hemos y venimos dando esta batalla que no finalizó que sigue vigente y que nos sigue desafiando a pensarnos en el bienestar de nuestra comunidad por eso hoy esta entrega de este doctorado honoris causa que nos sigue marcando las referencias del doctor Hugo Pisi para que siga siendo nuestro docente en nuestra universidad siga siendo el docente el cual consultar mirar escuchar y dialogar poder llevar adelante estos momentos estas etapas y esta vida institucional de 50 años que nos motiva a seguir trabajando por el bienestar de nuestra comunidad y Hugo Pisi es el referente de ese compromiso con todos nosotros con el sistema de salud pero también con el bien vivir y el buen vivir de nuestra comunidad de nuestras comunidades en nuestro país en Latinoamérica y en el mundo muchísimas gracias un orgullo y un placer tenerte hoy con nosotros superada esta pandemia y que hoy podamos estar presencialmente así que felicitaciones y bienvenido nuevamente a nuestra casa a continuación vamos a escuchar unas palabras de nuestro doctor Henry Causa el doctor Hugo Luis Pisi y le vamos a dar paso nuevamente después a lo que es la la largamos con la master perdón con la magistral doctor ¿cómo es? sí yo hago un agradecimiento y empezamos perfecto le vamos a pedir al señor rector a la señora decana que se ubique en este costado y al señor ministro en aquel costado para que puedan apreciar lo que es esta clase magistral bueno a ver ¿no? ¿con qué la puedo ver? ¿el lugar se puede hablar sino para para bueno en primer lugar en primer lugar debo reconocer que me ha embargado la emoción o sea una cosa me hizo viajar Silvana primero por toda mi vida no sé de dónde sacaste Silvana tantas cosas no sé realmente he mojado todo el barbijo de emoción he llorado de emoción me siento tan honrado tan honrado con este título realmente porque yo he caminado de esta facultad y siempre me preocupé por dar lo mejor la excelencia y fueron muchos años y como dijo nuestro rector o sea armamos armamos la facultad de medicina y hay un hombre que hizo muchísimo yo no sé si ustedes lo tienen en cuenta el doctor Cutrona Castro que viajaba constantemente a Córdoba y entraba en cada una de las de las cáteras y usted iría a La Rioja usted vendría y ahí hicimos un grupo maravilloso y realmente trascendió debo decirle que la primera etapa fue una cosa fantástica trascendió a todos los niveles por lo tanto son todos agradecimientos pero hay una realidad incontrastable de todo lo que yo escuché que yo soy parte de esta casa y yo tengo un compromiso de esos compromisos de amor con esta casa que evidentemente nunca lo voy a perder por más de que nos enojemos por más de que no estemos de acuerdo por más que pensemos en algo diferente acá hay algo que es unánime que es el amor la dedicación y fundamentalmente el servicio es lo que siempre mi familia me enseñó a mí y lo que yo enseñé a mis hijos el servicio a la comunidad por lo tanto los voy a distraer dos o tres minutos con cuatro o cinco cosas y estoy dispuesto a contestarles todo especialmente sobre lo nuevo que hay pero les prometo que no van a ser más de 20 minutos Silvina querida te agradezco nuevamente esto para mí es inolvidable pero es inolvidable para mí es inolvidable no rector el gesto suyo por favor es una cosa fantástica en una vida universitaria como la mía que usted haya puesto este broche realmente es para mí una cosa fantástica y señor ministro usted que siempre estuvo presente conmigo siempre me ayudó y su presencia para mí siempre ha sido un usuario me agradezco también bueno ¿por qué no pasa? a ver Guillermito por qué no pasa vos que siempre hiciste la parte ahí está ahí está ahí está perfecto muy rápido bueno les quiero mostrar esto porque el que el que piensa que es la última epidemia está totalmente equivocado o sea el hombre ha sido tan agresivo con la naturaleza pero tan agresivo ha sido ha deforestado todo yo le estaba contando a la decana de que había ido por Entre Ríos y había llegado a la frontera con Uruguay por el tema de dengue hace unos días y me llamaba me impresionaba la deforestación por la siembra cuando el ser humano hace eso y no respeta el bosque nativo la selva como quieran llamarle según las provincias y las distintas isobaras isoyetas isotermas nos encontramos con que los animales no tienen más casa entonces lo mismo que ha sucedido hoy que me contaban que hay una liebre que cruza el camino o una liebre que va a un barrio de noche o un zorro que cruza la ruta o un puma que cruza una ruta es porque perdieron su hábitat perdieron su alimentación pero cuando se acercan al ser humano se acercan con sus hongos con sus virus con sus riquezas y con sus bacterias y eso es lo que ha pasado en la China con el agravante que los chinos se los comían a los murciedros pero les quiero contar dos cositas insignificantes pero que son muy importantes de algo que ha sucedido en el transcurso de estos dos años de la pandemia se tuvieron que abortar dos epidemias dos probables epidemias una de ellas en cuatro provincias del sur de la China que estoy seguro que ustedes lo han visto porque la prensa lo cronicó mataron 123 millones de cerdos por el virus que podía llegar al ser humano o sea que en esas cuatro provincias prácticamente desaparecieron las piaras pero lo más curioso es que ahora los chinos quieren criar cerdos en Argentina donde hay muchos ecologistas que no están de acuerdo bueno la cuestión de que esa era el G4 que era el H1N1 del 2009 que modificó mutó y lo pudieron controlar y la otra que han controlado porque el mundo está realmente muy asustado con todo esto es una en Filipinas que es prácticamente igual a lo que sucedió en la China pusieron un criadero de cerdos en el medio de la selva los murciélagos estaban arriba de los cerdos defecaban en su comida los cerdos se enfermaron enfermaron a quienes los cuidaban y cuando llegaron o cuando llevaron el producto carne o de expendio a los supermercados se contaminó la gente ese también lo pudieron cortar o sea el desafío es constante si ustedes miran todo eso es un desafío constante y ni les cuento los tifones los aumentos de los mares el derretimiento de los casquetes polares o sea estamos muy pero muy complicados por eso yo creo que cada uno de nosotros tiene que colaborar fundamentalmente para que esto por lo menos sea de una manera u otra más vivible acá hay dos cosas que realmente me gustaría hablar con ustedes y es el hecho de cómo se fueron dando las secuelas de esta enfermedad porque no conocíamos nada entonces hoy estamos viviendo todos los riesgos que nos está dejando la secuela hay un trabajo muy interesante para quien sea inquieto y quiera acceder al mismo del hospital Cuyen de Santa Fe hecho sobre mil personas asintomáticas o sea que la pasaron bien no tuvieron graves problemas pero les empezaron a estudiar mes por mes la parte sanguínea la parte de tomografía computada y la conclusión fue que un 32% queda con secuelas asintomáticos entonces si los asintomáticos tienen una u otra secuela deben sacar ustedes inmediatamente cuenta que es lo que puede pasar con los que estuvieron internados y los que estuvieron internados lógicamente les quedan problemas pulmonares delicados les quedan problemas por ejemplo cardíacos delicados pero a mi lo que más me impresionó fue el problema de la demencia o sea hay casos donde quedan personas con demencia o sea es tan duro la secuela a nivel diríamos cognitiva que son personas que han perdido el don de la ubicuidad temporoespacial o sea que ojo con esto o sea cuando nos dicen cuidemos yo creo que se justifica lógicamente esto y acá hay algo que quiero que quede para ustedes todas las secuelas que han sido fabricadas de una u otra manera mejor dicho puestas en un libro de una u otra manera por las distintas sociedades del mundo entonces para que cada uno los otorrinolaringólogos puedan acceder para ver todas las alteraciones que quedan en esa área los neurólogos también y así sucesivamente pero es una cosa sumamente interesante que me gustaría que al que esté interesado quede en sus manos dos palabras sobre las vacunas después estoy para acceder a cualquier tipo de pregunta este señor que ustedes ven aquí abajo que aquí estaría en el ángulo ínfero derecho es Edward Jenner Edward Jenner era un un hombre que transitaba en 1786 buscando todos los diríamos lugares donde se sacaba la leche o sea donde había ordeñadoras y donde había tambos esto era en Berkeley en Inglaterra y a él le llamaba la atención que las ordeñadoras tenían ampollas en sus dedos en sus manos entonces un día porque en ese momento asolaba la viruela y la viruela mataba 10 millones de personas 1786 saquen cuenta entonces le pide a una ordeñadora si le dejaba que rompiera una de esas pústulas de esas ampollas y con el contenido de esa ampolla ponérsela a su hijo de 8 años la mujer accedió porque dijo yo ya estoy inmunizada no con esas palabras lo dijo con otras palabras esa palabra no existía en ese momento o sea que hágalo no hay problema se lo puso a su hijo de Philips era el apellido del chiquito que llevaba el apellido de su marido le puso eso y realmente comenzó el primer paso de lo que es la vacuna antivariónica primera vacuna en el mundo ahora ¿por qué se llamaba vacuna? el nombre vacuna deriva porque había trabajado con las vacas entonces el concepto de vacas y ordeñadoras de ahí sale el nombre de vacuna Edward Jender entonces inmediatamente él acude al colegio real de Londres que ya existía estaba formado y le dice miren lo que he descubierto y que le contestaron todos los miembros por unanimidad ni se le ocurra que vamos a poner esto porque vamos a tener cara de vacas vamos a mugir como vacas y si nos va a deformar la cara nos van a crecer la vareja concepto del colegio real de médicos de Londres año 1786 el mundo como no había periodismo ahí está cuando lo está haciendo la variolización al chiquito ese cuadro está en el british lo pueden visitar inclusive hay un en la casa de él en Berkeley también está un museo muy interesante con eso empezó el comienzo entonces la gente no había fotografía no había nada en esa época como se cronicaba se cronicaba de esta manera y este cuadro de Jean Gilroy que es de la época mostraba el caso en que aceptaran la vacuna o sea la vacuna no se usaba pero en caso de que aceptaran la vacuna le iba a suceder a los seres humanos esto un cuadro que está para verlo en el museo londinense de primera línea y entonces miren ustedes las caras deformadas aquella nariz las orejas lo que le pasaba cabeza de vaca en un brazo y así sucesivamente claro la gente estaba espantada esto cuando vieron esto eran los primeros antivacunas que existían nadie quería usar una sola vacuna ¿saben por qué la vacuna se impuso? porque en el año 1805 Napoleón Napoleón el Grande llamó a todos sus generales y les dijo miren la viruela está matando más gente que las balas enemigas van a colocarle a todos mis soldados la vacuna de Jenner y como lo dijo Napoleón empezó la confianza del mundo para la vacuna o sea vean ustedes cómo es la mentalidad del ser humano ¿no? la otra historia que tiene que ver con esto es la historia de Gamaleya 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 es el joven barbado que está ahí arriba y este es el gran admirado por todos los médicos Luis Pasteur ahora la historia de Gamaleya es una historia llena de ciencia y llena de éxito era el discípulo directo de Luis Pasteur entonces él fue a Francia era un ruso pero él fue a Francia ayudó en la vacuna antirrábica ayudó en la pastelización ayudó en algo que en Argentina nos dio muy buen resultado el suero equino en aquella época fue Pasteur el que lo describió le ponía a los caballos el virus de la rabia después los desangraba los caballos ahora hay métodos más lógicos que no se mata el caballo y se sacaba el suero equino que hemos usado nosotros en esta epidemia entonces Gamaleya realmente es un hombre de muchísima trascendencia él vuelve a Moscú porque había una epidemia de rabia muy grande y mucho de su vida fue llevado en una película muy exitosa que se llamaba el doctor Chivago sin poner el nombre Gamaleya pero esa película era donde estaban y asolaban todas las epidemias de la Rusia zarista que era desde la epidemia del cólera hasta la epidemia del antrax y demás por eso cuando hay gente que habla mal de los rusos y del instituto Gamaleya yo los he conocido en el 2015 cuando hicieron la vacuna del ébola y la vacuna el MERS que era un coronavirus que asolaba Medio Oriente evidentemente estamos equivocados es gente muy seria y gente que ha hecho mucho por el mundo por lo tanto la vacuna que nosotros hemos tenido la primera vacuna que recibió Argentina les puedo asegurar que hoy es la vacuna más sólida contra la que está por venir ya está estudiado es la más sólida que hay y en la conjunción de las tres vacunas que hemos tenido o sea la rusa la inglesa y la china es la más sólida contra delta también o sea que miren ustedes tanta crítica y tanta crítica y realmente el resultado que nos ha dado y la tercera que son las famosas ARN hay que homenajear a esta mujer una mujer extraordinaria húngara vivía a las afueras de Budapest en una casa de piso de tierra y sin luz durante prácticamente 18 años pero la superación que ella quería el estudio la ansiedad por saber llevó a que sea la inventora de las vacunas ARN por ejemplo Pfizer y Moderna es la mente brillante de Catalín Caricó esta mujer que va a ser el próximo premio Nobel así como les anuncié en la conferencia anterior de las cosas que iban a suceder esto es seguro el número opuesto como dicen los jugadores al premio Nobel 35 años tocó timbre en institutos de investigaciones para que explicarle que era el ARN esa cadena para hacer la vacuna nadie le prestó atención en esta epidemia dijeron che lo que decía Catalín Caricó es la solución y ahí entró Alemania entró Estados Unidos y por eso que tenemos la Pfizer y por eso tenemos la Moderna entonces esta es una mujer brillante también y dos palabras sobre el tema de la Pfizer yo creo que nosotros merecíamos cuando le pusimos a Pfizer 6.300 voluntarios uno de los mejores hospitales que teníamos y todo el apoyo merecíamos que realmente fuésemos los primeros en tener esa vacuna no fue hace y por último me voy a las chinas más producción han tenido son la Sinopharm que es la que tenemos en Argentina y la Sinovac que es la que tienen los chilenos y los uruguayos las dos son chinas la estructura de estas vacunas son virus muertos o sea virus inactivados entonces son plataformas clásicas antiguas como por ejemplo yo los miro a ustedes estoy seguro que ustedes deben tener alguna de la hepatitis y a virus muertos hay una de ellas y deben tener alguna de la inyectable de John Axel de la poliomielitis que es de la década del 50 son vacunas que hay una experiencia extraordinaria por eso son muy buenas vacunas y dos palabras de esto primera palabra no tener miedo a los que tengan niños porque no hay efectos indeseables no hay efectos secundarios tenemos organismos contralores aparte todos los organismos contralores del mundo ANMAT nuestra es una institución que resiste los vaivenes políticos y después la sociedad argentina de pediatría es una sociedad muy sólida que también la aceptamos nosotros estamos poniendo miles y miles y miles de vacunas no hemos tenido ningún tipo de problema y por qué insisto con esto en los niños porque el desastre europeo de hoy es porque a nivel de niños se está comandando la epidemia lo que sucede en Inglaterra lo que sucede en Suiza en Holanda en Alemania Alemania es un estado caótico y mire yo siempre pongo como ejemplo el caso de Suiza porque para mí Suiza donde está la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra Suiza es lo más perfecto que ustedes pueden imaginarse en infraestructura sanitaria y fundamentalmente en lo que es cultura cívica de la población la población es respetuosa nunca va a tirar un papel siempre va a hacer caso a la ordenanza y Suiza tuvo que cerrar todas las escuelas de Berna de Basilea de Zúrig de Ginebra de Lausanne y de Lugano o sea que imagínense el impacto y los ingleses el ministro de salud del Reino Unido salió y dijo cuidado con los chicos el 10% puede hacer secuelas vuelvo de nuevo para atrás para el que está dudando de vacunar a su hijo cuidado con los niños el 10% de los niños que adquilan enfermedad o sea por no estar vacunados pueden dejar secuelas el COVID prolongado o sea cuidado con esto porque realmente es importante de las 3 vacunas que entraron en la Argentina quizás sea la vacuna muy buena pero menos fuerte menos sólida por eso estamos colocando la tercera dosis ahora entonces nosotros no estamos hemos ido haciendo trabajo y debo ser honestos había cosas que no conocíamos y empezamos a hacer trabajo y vimos que al sexto mes sinofán empezaba de caer suave pero empezaba de caer los anticuerpos entonces se decidió que la primera vacuna que tenía que solidificar y estabilizar los anticuerpos era sinofar por lo tanto eso es un dato interesante a tener en cuenta pero no tengan miedo a las vacunas porque las vacunas son realmente extraordinarias las vacunas y el agua potable nos sacaron de la edad media y fundamentalmente hay un detalle que es importante que ustedes sepan cerrar los oídos a los agoreros a los antivacunas y demás porque hemos comprobado en todos los hospitales universitarios en los cuales he trabajado trabajo y asesor que cuando una antivacuna tiene un problema con un hijo o su esposa o él mismo acude presuroso a pedir auxilio entonces o usted tiene una ideología y la defiende recatable pero no se puede estar navegando en dos y hacen mucho daño usan las redes sociales hacen mucho daño asustan a la gente realmente están haciendo una tarea que aparentemente da un poco de resultado pero hay que ser muy cuidadosos con esto bueno y para terminar y no cansarlo dos cositas de las nuevas de los nuevos medicamentos que han sacado dos laboratorios norteamericanos Merck y el laboratorio Pfizer las dos drogas son comprimidos las dos drogas se usan cinco días lo achico al termo para que no no se confunda las dos drogas se usan cinco días el momento de utilizarlas es al comienzo o debut de la enfermedad o hay que utilizarlas en casos moderados nunca en casos que están muy adelantados en general se cree que las primeras que ya están aprobadas en muchos lugares van a salir 700 dólares el tratamiento pero también hay una inferencia estadística que dice que cuando empiece el uso masivo en poco tiempo van a pasar de 20 a 25 dólares los tratamientos y les comento dos cosas cómo actúan y con esto termino por si alguien tiene alguna inquietud o quieren hacer alguna pregunta el de laboratorios Merck tiene el nombre Mundo Piravir porque lo sacan de la mitología nórdica del hijo del hijo de Odín y el martillo de Thor entonces de ahí deriva el nombre ¿por qué? porque es un medicamento mutágeno viral que el martillo va pegando en todo lo que sería la cadena del virus entonces le pega acá le pega más abajo le pega más arriba entonces ese martillazo martillo de Thor es lo que van haciendo que el virus empiece a mutar pero se debilita pero recuerden 5 días no más debut de enfermedad primero síntomas o casos moderados jamás se les ocurre usarlo cuando están exhalando el último suspiro o cuando la enfermedad está muy adelantada y el otro que es el de Pfizer el de Pfizer es otra estructura es una estructura muy parecida de lo que hemos utilizado para tratamiento de Sina o sea porque es un medicamento que actúa sobre la enzima proteasa entonces también logra el objetivo farmacológico al pegarle al virus a nivel de esa enzima debilitarlo esas son las grandes novedades que tenemos y les cuento como dato ilustrativo que ANMAT tiene todas las papelerías ya para probarlo y en general se han portado muy bien y van muy rápido por eso creo que hoy ante todos los desafíos que tenemos tenemos que tener conciencia generalmente nosotros que somos líderes de una u otra manera en nuestra sociedad de que esto no ha terminado estamos inmersos aún en el transcurso de la epidemia y fundamentalmente que todos los días que usted le permita al virus por indolencia o indisciplina que entre a su cuerpo el virus va a aprovechar porque quiere persistir y cuando el virus quiere persistir penetra su cuerpo y se saca fotocopias a sí mismo se reproduce rápida y proficuamente y algunas fotocopias le salen oscuras otras le salen torcidas y esas son a lo mejor mutaciones o variantes que son mimias frágiles o intrascendentes pero hay otras madrecitas mías que son espantosamente agresivas como en el caso de Delta en el caso de Manaos en el caso de Andina y demás por lo tanto no se asusten con la que viene con la nueva de Sudáfrica porque si bien es cierto que no se ha hecho todavía diríamos en la argumentación clínica no hay duda ya dijeron los rusos que la vacuna es útil y tampoco deben asustarse porque no solo que es útil la vacuna sino porque desde el punto de vista del impacto que hacen en la salud humana no es tan agresiva como han sido las otras aparentemente o sea que a cuidarnos y respetar a todas las situaciones que todavía nos quedan vivir esto fue cuando me pidieron para la embarazada pero quiero terminar con esto que siempre me impresionó a mí de pastel casualmente el maestro de el maestro de Nicolai Gamaleña que dice poca ciencia aleja de Dios y mucha ciencia acerca a Dios muchas gracias si hay alguna pregunta yo quiero hacer una pregunta se habló en este tiempo de la inmunidad del rebaño que se daba por la circulación comunitaria del virus pero también con el acceso a las vacunas esta nueva cepa atenta contra esa inmunidad del rebaño bueno nosotros en medicina siempre estábamos acostumbrados que la inmunidad del rebaño manada o inmunización colectiva la logramos con el 60% pero es tan grande el desafío tan impredecible este virus tiene una capacidad destructiva tan grande que hemos tenido que pensar y en esto quiero que sepan que el mundo científico es chiquito nos conocemos todos se puede hablar con los rusos o sea el informe que le traje de los rusos es una cosa de una reunión de ayer entonces ¿qué significa todo esto? que todos creen que tenemos que llegar al 80% de vacunación con el 80% de vacunación la persona vacunada no va a morir la persona vacunada no va a ser internada pero quiero que sepan que todo lo que tenemos hoy y los riesgos como el que dice la OMS que en Europa pueden morir 700.000 personas en estos días es porque no están vacunados por eso van a notar en el transcurso de los días venideros que hay muchos países que empiezan a confinar o sea que directamente cuando confina no lo dejan salir nada más que para comprar alimentos perecederos no pueden hacer otra cosa tienen una tarjeta verde no pueden hacer trámite no pueden ir a ningún tipo de reunión no pueden ir a ningún espectáculo y creo no sé si ustedes percibieron algo pero tengo la sensación de que ya empezamos nosotros con la tarjeta sanitaria vamos a ser más estrictos porque jamás deben olvidar y esto el doctor Vergara lo sabe y lo hemos hablado en la conferencia de marzo de hace dos años que el preludio o lo que sucede en Europa Europa es el preludio de lo que puede suceder en Argentina o sea que si en este momento Europa tiembla nosotros estamos con una climatología favorable puertas abiertas estamos con vida al aire libre y demás pero cuando empecemos a encerrarnos si vienen todas estas pestes no la vamos a pasar bien la retaída de disgusto va a ser interminable por eso nada mejor que cuidarse además cuidarse hoy es fácil ¿qué puede pesar esto? gramos no es una bolsa que te pueda desviar la columna hay que ir con el barrijo a todos lados esto de hoy por ejemplo es un ejemplo esto que hemos hecho hoy es un ejemplo todos nos cuidamos es muy difícil vacunado y usando el barrijo que nos pase algo muy difícil es muy cierto lo que está diciendo doctor yo quiero agregar que tuvimos el último consejo federal de salud el día viernes y todo esto que está usted afirmando se dijo ahí no ha terminado debemos seguir cuidándonos debemos mantener todas las medidas de prevención porque es algo que nos enseñó la pandemia que la prevención es altamente efectiva es todo lo que podamos hacer nosotros en ese sentido hasta que bueno empezaron a aparecer las vacunas y demás ¿cierto? quería hacer una pregunta respecto porque no la hice en el confeso pero en ánimo de no generar por ahí pero teniendo en cuenta las vacunas las distintas plataformas y demás algo que el otro día se planteaba acá en una discusión que tuvimos en el ministerio con los infectólogos con los premonólogos ¿por qué no se habilita la Sinopharm para los jóvenes? ya que se habilitó para niños para mayores de 18 no para los jóvenes y a raíz de ese de ese razonamiento que podría ser efectiva ya que son personas sanas son personas jóvenes tienen un buen sistema inmune y no ponerle a ¿no es cierto? Pfizer a ese grupo etario y dejarla a Pfizer que sería con otra plataforma teniendo en cuenta que los esquemas heterólogos han dado muy buen resultado y poner esta vacuna al personal de salud o mayores de 60 años o mayores de 50 años o sea como diciendo estamos gastando para que se entienda estamos poniendo una muy buena vacuna como es la Pfizer a gente que es sana gente que es joven que tiene como digo sistema tecnológico competente llamémosle así y estamos dejando por ahí para la gente mayor una vacuna como es en este momento la AstraZeneca que es una misma plataforma y entonces podríamos tener mejores resultados de la otra manera no sé si no no está perfecto está perfecto y hay mucha coincidencia lo que pasa es que yo creo que con Pfizer nos pasó una situación donde llegó un momento que sabíamos que era nuestra donde de pronto creímos que era ingratitud que nos la quitaron y después llegó la otra la otra cuestión psicológica que la anhelábamos y decimos pero por qué no está Pfizer por qué no viene Pfizer si el mundo usa Pfizer si Inglaterra usa Pfizer si Estados Unidos usa Pfizer por qué nosotros que hicimos la prueba no tenemos Pfizer no hay ninguna duda que la cosa es así yo creo que por eso se decidió poner y hacer estos grupos así yo creo para los niños de tres años para arriba no hay ninguna duda que la idea es de si no para y para los jóvenes evidentemente desde el momento que empezó a bajarse la edad también es muy buena Pfizer y les cuento que dentro de muy poquito no creo que llegue a fin de año la rusa va a ser también para chicos de siete años hacia arriba ya lo están adaptando eso fue otra de las comunicaciones que nos dieron pero si tienen razón ustedes y aquí aprovecho aquí aprovecho para comentarles que ha sido estupenda la combinación de vacunas pero quiero que sepan que no fue una cuestión que salió porque sí fue una necesidad eso surgió de una necesidad teníamos muchas primeras dosis de una vacuna y no teníamos la segunda de la misma entonces hubo necesidad de completar y cuando completamos nos dimos cuenta los estudios que hicimos que subieron mucho los anticuerpos o sea que la combinación es muy buena hay que tenerlo en cuenta y no tener miedo si tuviste de una o la otra y después te pusieron una tercera de otra con toda confianza hay que colocársela porque realmente solidifica armoniza y equilibra los anticuerpos si yo creo que con el tiempo las ARN se van a adaptar más y van a seguir llegando cada vez más pero de todos modos hoy aparentemente uno de los resultados y no es porque porque todos piensan que cuando yo digo esto tengo que ver con los rusos si mira no tengo nada que ver con los rusos los conozco desde hace mucho y demás pero no tengo nada que ver yo estoy convencido de que una de las vacunas líderes es la primera que nosotros hemos tenido todos los estudios que hicimos en la universidad nos han dado un resultado estupendo una excelente vacuna aprovechando quiero hacer otra pregunta con respecto a la calcina nosotros no hemos puesto acá en nuestra provincia muchas dosis únicas y ahora hay trabajo ya que hablan de que necesitaría una segunda dosis que esa vez sí, sí, sí ni más ni menos qué bueno que me lo han recordado todas las monodosis ante las distintas mutaciones facetas y antifases que nos fue presentando el virus han sido o han ido perdiendo absolutamente la capacidad de protección el caso de la Johnson & Johnson dicen Johnson & Johnson porque puso el dinero pero le hizo Johnson en Bélgica el caso de Cancino que es una asociación de Canadá con Canadá con China fíjese que la Cancino en su momento pensamos hasta ponerla como segunda dosis de la rusa porque está hecha igualita en la plataforma que la segunda dosis de la rusa pero tiene razón el doctor Vergara si las monodosis hasta hoy no nos han dado resultados y yo personalmente tengo varios pacientes que viajaron a Estados Unidos se colocaron las monodosis Johnson & Johnson e hicieron cuatro graves en Argentina con nevopatía doctor y qué información tiene del desarrollo de vacunas argentinas bueno nosotros estamos de lo que éramos antes ahora estamos muy bien en el 2009 la presidenta nos pidió que desarrolláramos una vacuna estaba Pons y Ríos en el Malbrán yo estaba con ellos y fuimos a a Entre Ríos en una fábrica de vacunas para aves en Concepción del Uruguay y empezamos a desarrollar eso fue un error haber suspendido porque entraron de golpe cinco vacunas hoy nos dimos cuenta que no hay que volver para atrás o sea hoy tenemos Richmond que está haciendo la rusa tenemos Pilar de Sigma que está haciendo la inglesa y tenemos desarrollo por ejemplo el desarrollo de la plata que eso va a quedar para nosotros nosotros nos estamos independizando desde el punto de vista de la producción de vacunas la próxima epidemia nos va a encontrar más sólidos doctor existen otros métodos de prevención del coronavirus y quisiera preguntar también por esto que se hablaba mucho en los medios antes que es el tema de que si los vacunados contagian o no bueno o sea la persona vacunada supongamos con esto yo tengo las dos vacunas rusas y de pronto yo beso una boca extraña que ahí donde quiero que usted vaya porque me está llevando para ese lado cuando usted besa una boca extraña puede contaminarse entonces de ahí la importancia de tener mucho cuidado con eso intercambio de fluido de gente desconocida entonces usted puede tener tres días y medio en el caso nuestro de la circulación comunitaria de Delta y esos tres días y medio de su organismo salen millones y millones de virus antes de que usted tenga síntomas aún vacunado pero esos tres días y medio que nunca llegan a cuatro usted va difuminando el virus a su alrededor de ahí la importancia de que a un vacunado debemos ser sobrios y moderados debemos seguir cuidándonos no es difícil cuidarse hemos aprendido muchas cosas yo siempre digo que las madres y las abuelas hoy se han transformado en barbarte guardias preto a Ayana de lo que es este pidente nunca aunque su hijo tenga barba y tenga muchos años van a dejar de decirle no te olvides el barbijo hace tal cosa además los apotegmas y axiomas médicos sanitarios que han aprendido esas mujeres jamás van a dar un paso atrás por eso hay que honrarles realmente bueno ¿alguna otra pregunta? yo no sé si lo mío disculpe doctor es más doméstico respecto de la tercera dosis de la rusa a mí por ejemplo el caso mío me tocó en la primera dosis y la segunda también fui vacunada en la segunda dosis en julio y todos me dicen anda a recibir la tercera de la que sea por otro lado yo pienso voy a esperar la tercera de la tercera o sea que está indeciso usted sí este es el punto ¿no? la que venga mire el doctor Bergaro lo sabe muy bien porque se han hecho los estudios acá en La Rioja en San Luis en Buenos Aires las combinaciones nosotros no sabíamos cómo iba a resultar y usted sabe que hay algunas combinaciones que suben hasta 70 veces la posibilidad de anticuerpos o sea que no tengan miedo porque además no pasa nada hay una sola que no sé si le llega a tocar que exacerba la pasión tenga cuidado muchas gracias a todos y a todas que tengan una muy buena tarde